El presidente de México, Enrique Peña Nieto, activó el plan MX tras el sismo de esta tarde en la Ciudad de México. Ya he dado indicaciones desde que veníamos en vuelo y de inmediato se puso en marcha el plan MX que involucra a todas las dependencias gubernamentales, especialmente a nuestras fuerzas armadas para tener un despliegue en los lugares donde se dieron estos colapsos. Igualmente de Policía Federal, en coordinación con la Ciudad de México, pude apreciar desde el aire la presencia ya de efectivos de la Policía de la Ciudad de México, gente de protección civil, vecinos seguramente de los lugares donde hubo estos colapsos que estaban ya teniendo presencia. Lo que puedo compartir hoy a tu auditorio es que de este sobrevuelo que acabo de realizar, primero se trata de edificios muy ubicados, muy explicados, no son manzanas propiamente o zonas totales dañadas, sino se aprecia desde el aire la gran mayoría de los edificios en pie y solo algunos cuantos que lamentablemente lo que pude apreciar, pues seguramente y desgraciadamente habrán de respostarnos gente que hubiese perdido la vida ahí. Me tocó ver un multifamiliar caído, me tocó ver una escuela también afectada, todavía no tengo reporte ni balance si hay niñas con niños dentro de la escuela, eso es algo que estaré viendo. En este momento me estoy reuniendo con mi ganguete.